Hoy os traigo el juguete más polémico del año 2010, el juguete más prohibido, el juguete más perturbador, el juguete más fuerte y es que es una tabla ouija rosa de juguete para chicas de 8 años en adelante. Madre mía. Vamos a ver todo lo que hay dentro porque os va a sorprender, ya que no solamente se queda en una tabla ouija, es que hay más. Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Hasta ahora hemos visto muchísimos juguetes prohibidos, muchísimos juguetes perturbadores, pero este es de los más fuertes que hemos visto y con diferencia lo vais a descubrir en unos momentos. Atentos. Aquí tenemos una caja con una tabla ouija de color rosa. Hasta ahora las tablas ouija siempre han sido normalmente de unos colores madera, marroncitos, unos colores aburritos. Pero este es color rosa y además va dirigido especialmente a chicas de 8 años en adelante. Mirad, 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 por aquí podemos leer. Haz las preguntas que las chicas quieren saber. No dicen las preguntas que cualquiera quiere saber. No, no, no. Haz las preguntas que las chicas quieren saber. Las chicas. Además, por aquí leemos perfectamente que dice edad 8 años en adelante. Bueno, se indica que viene con un maletín. Es de Parker Brothers. Pero resulta que Hasbro compró Parker Brothers en el año 1991 y este juguete es del año 2010. Ya iremos atando cabos. Por esta otra esquina vemos que solamente está de venta en las jugueterías Toy Arash. Y por aquí leemos que ahora viene con tarjetas con preguntas. 72 cosas divertidas para preguntar. Es decir, que si a ti no se te ocurre nada que puedas preguntarle a una tabla ouija, no te preocupes que aquí te vienen 72 tarjetas con preguntas para desarrollar tu imaginación hasta unos límites insospechados. Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos poco a poco. Demos la vuelta a esta caja que, por cierto, por aquí podemos leer que es del año 2008. Es decir, esto se empezó a gestar, se empezó a producir en el año 2008, pero la polémica salta en el año 2010. De hecho, por aquí tengo noticias de la Fox News con un título que dice así. Tablero ouija rosa dirigido a chicas jóvenes irrita a los críticos. Pero después os lo voy a leer porque no tiene desperdicio. La caja es muy bonita, eso sí. Dice, las chicas tienen preguntas y la ouija tiene las respuestas. Vemos también una fotografía de la tabla ouija, la plancheta o puntero y algunas tarjetas que se incluyen. Sigamos leyendo por aquí porque esto es que es muy interesante. Siempre ha sido misteriosa la tabla ouija. Siempre ha sido perturbadora. Y ahora la tabla ouija es solo para ti, chica. ¿Pero por qué solo para chicas? Con 72 divertidas preguntas nunca te quedarás sin cosas para preguntar. ¿Quién me llamará o enviará el próximo mensaje de texto? ¿Seré una famosa actriz algún día? ¿Quién desearía poder cambiar de lugar conmigo? Reúna a sus amigas. Porque, bueno, entiendo que si es dirigida a chicas, pues será reúna a sus amigas alrededor de la ouija. Dibuja las tarjetas, escribe en las tarjetas los mensajes que tú quieras, las preguntas que tú quieras. Coloca los dedos encima de la plancheta o puntero y haz las preguntas. Concéntrate mucho y observa cómo la respuesta es revelada poco a poco, letra a letra. O también puedes hacer tus propias preguntas, por supuesto, y el tablero ouija las responderá. Y por último termina con una cuestión muy perturbadora. ¿Solo es un juego o no? Por aquí podemos leer que viene con un maletín muy divertido, muy genial, muy guay, muy cool y que puedes usarlo para las fiestas, para las pijamadas y todo lo que tú quieras. Lo primero que tengo que aclararos es que las tablas ouija siempre se han comercializado como juguetes. Y de esto hace ya muchísimos años, desde 1890-1891. Y diréis, ¿qué tiene que ver Hasbro en todo esto? Muy bien, os aclaro. Mirad por aquí. Pues a partir del año 1966 fue Parker Brothers quien empezó a comercializarlas. Y en 1991 Hasbro compró Parker Brothers. Por eso, en esta caja estamos viendo las dos marcas. En este punto, en el 2010, ambas marcas se unieron, si bien Parker Brothers era de Hasbro, se unieron para hacer este producto. Es que os puedo asegurar que la historia de las tablas ouija es súper apasionante y muchísimo más densa de lo que os podéis imaginar. Bueno, está llena de líos, de patentes, de cosas. Es muy interesante. Muy bien, vamos a abrirla. Vamos a abrir esta caja y a ver qué encontramos en el interior y cómo es. Y vamos a probarla, por supuesto. Atentos a esto porque dentro tenemos ese maletín que nos prometían. Es un maletín rosa, súper bonito, con unas rayitas así. Mira como fuera. Leemos la palabra ouija, que está registrada. Es una marca. Ahora pertenece a Hasbro. Antes perteneció a Parker Brothers. Y antes todavía perteneció a William Foote. Creo que se dice William Foote. Foote o Foote. No sé, no sé muy bien cómo se pronuncia ese apellido. No sé el origen de ese apellido. Foote, ¿vale? Bueno, vamos a abrirlo. Os enseño cómo es el maletín. Ya digo, rosa. Aquí tenemos la plancheta o puntero. Y vamos a abrir. A ver cómo es. Está un poco pegajoso. Posiblemente, bueno, pues el plástico se ha deteriorado después de tanto tiempo. Esto ocurre algunas veces. Como veis, un maletín que puedes llevar colgado y todo. O sea, fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Abrimos el maletín. Estoy impaciente porque yo no lo he visto todavía. Lo mismo está vacío. Vamos a ver, vamos a ver. Lo he abierto del revés. Vamos a darle la vuelta. Abrimos, atentos a esto. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh, madre mía! Esto es increíble. Apasionante. Tenemos el tablero por aquí. Aquí está el tablero Ouija. La tabla Ouija. Viene protegida por aquí. Las esquinitas. Muy bien. ¿La veis? Por un lado y por otro. Ahora vamos a ver en detalle. Vamos a sacar lo primero todo del maletín. A ver qué más tenemos. Un papel protector también. Viene muy bien protegido. Aquí tenemos la plancheta. La plancheta o puntero. Este diseño con forma de corazón de la plancheta o puntero fue patentado en el año 1920 por William Full. Tengo por aquí la patente. ¿Veis? Esta es la patente. Y aquí tenéis la forma. Bueno, concretamente del 10 de agosto de 1920. William Full. Vamos a dejarlo a un lado. Y por aquí. ¡Madre mía! Esto está sin usar. Está completamente nuevo. No lo sabía. Mirad las tarjetas. Las tarjetas están aún precintadas. Estamos viendo la tabla Ouija rosa de juguete del año 2010. Completamente nueva. Esto es impresionante. Lo que no se ve en curiosidades con Mike no se ve en ningún sitio. Es increíble. Vamos a abrirla con cuidado. A ver. Abrimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, ábrete. ¡Oh, qué maravilla! Dejemos eso a un lado. Las tijeras también. Y tenemos por aquí todas las preguntas. No, no, no. Para, para, para. Después las vamos a ver. Vamos a sacarlo primero todo. Y aquí tenemos lo que yo supongo que serán las instrucciones. Dice, para ocho años en adelante, para dos jugadores o más. Y la tabla Ouija, dice, se pronuncia Ouija, siempre ha sido misteriosa y perturbadora, ¿no? Algo oscuro, algo misterioso, ¿no? Misterioso. Viene cuál es el contenido y a continuación se indica cómo se juega. Vamos a prepararlo todo. Oye, ¿qué os está pareciendo? Es increíble, ¿eh? Increíble. Año 2010. Pero es que os aseguro que las preguntas van a ser muy fuertes. Y todo lo que os voy a contar es brutal, pero absolutamente brutal. Dejad poco a poco que os vaya contándolo todo porque vais a alucinar. Ni siquiera hemos llegado al 1% de lo más fuerte de este juguete, ¿eh? Atentos. Como estáis viendo, la tabla Ouija realmente es muy bonita. Es rosa, en una esquina tenemos un bonito sol, en la otra esquina tenemos una bonita luna con estrellas y en la parte inferior, en las esquinas inferiores, tenemos la cara de una chica con pendientes de aro y un pelo azul con flores. Realmente es muy bonito. La palabra sí, la palabra no, Ouija. Ya digo, marca registrada por William Food, que por supuesto después los derechos pasaron a las siguientes marcas, ¿vale? Así que ahora es propiedad de Hasbro. Bueno, tenemos por aquí las letras del abecedario, por supuesto, en inglés pues no tiene la ñ, los números del 1 al 0 y por último, goodbye, adiós. Esta es la plancheta o también puntero. Nuevamente vemos la marca Ouija, es rosa. Y aquí tenemos un círculo transparente que nos irá señalando letra a letra el mensaje. Lo que va a hacer es ir deletreándolo. Imagínate que es hola, ¿no? Pues marcaría primero la H, después la O, después la L y por último la A. Y así haría la palabra hola. Muy bien, ese es el mecanismo, la forma en la que el mensaje se nos va a revelar. Es muy importante que sepáis que las tablas Ouija se usan desde antes de 1890 y su funcionalidad es, por parte de los medios, pues intentar hablar con familiares que ya no están en este mundo. Así que alguien que había perdido a alguien, pues se acercaba a un médium que tenía una tabla similar a esta, hacía preguntas y la médium intentaba conectar con ese ser querido que ya no estaba en este mundo. Y ese ser querido se intentaba comunicar a través de esta tabla y moviendo el espíritu, movía la plancheta o puntero. Así que esto, para muchas personas, es una herramienta maligna o que te puede llevar a contactar con espíritus malignos. Y por tanto es muy mal vista por muchas personas. Así que este es otro punto por el cual, para muchos, este juego es, vamos, demoníaco prácticamente. Y que esté en manos o dirigido para chicas de ocho años en adelante, de ocho años en adelante, ya les resulta una auténtica aberración. Bien, ¿cómo se juega? Lo primero que hay que hacer es limpiar el tablero con un pañito. En este caso no es necesario porque está completamente limpio, está recién sacado, o sea, de fábrica, vamos. A continuación, son dos jugadores o más. Vamos a empezar con dos jugadores y aquí empieza lo interesante, ¿vale? La forma de sentarse es, por ejemplo, yo aquí y al otro lado otra persona. Y exactamente se recomienda normalmente, desde siempre casi, que debe ser mejor una chica y un chico. Y que el tablero debe reposar sobre las piernas de ambos. Así que esto es un juego que mucha gente utilizaba para ligar. Y diréis, ¿esto es así o no? Sí, 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 sí. Esto viene en las instrucciones que tengo también por aquí. O sea, esto ha sido, vamos, un trabajo de investigación brutal. Atentos a esto. Estas son las instrucciones de cómo se juega con este juguete, con este juego, llamado Tabla Ouija. Y aquí podemos ver el dibujo de un chico y una chica jugando, como os digo, con la Tabla Ouija sobre las piernas, uno muy cerca del otro. Así que, esta es parte también de la polémica de este juguete para ocho años en adelante. Y son esas instrucciones que llevan detrás unas connotaciones un poco... palabras mayores. Muy bien, pues simplemente colocamos los dedos sobre la plancheta o puntero, formulamos la pregunta y, de manera misteriosa, la plancheta se irá moviendo, deletreando la respuesta. Esto con las dos personas, claro. Aquí hay una persona y aquí otra. Y ambas tocan la plancheta. Ahora, volviendo al tema de antes, estamos hablando del 1890-91, hasta mucho más adelante en el tiempo, pero muy atrás desde ahora. Entonces, la gente tiene una excusa para acercarse, ¿verdad? Las piernas en contacto, los dedos casi en contacto. Bueno, pues eso, para ligar, como os estaba diciendo hace un momento. Pues básicamente, es así como se juega, ¿vale? ¿Vemos las preguntas? Venga. Esta pregunta es interesante. ¿Seré rica algún día? O sea, vamos a ver. ¿Qué chica de 8 años se plantea si va a ser rica alguna vez o algún día? Madre mía. Vamos a ver qué más hay. ¿Seré una atleta profesional algún día? Bueno, esto está bien, esto está bien. Esta es brutal. A ver, atentos. Si tuviese que elegir, elegiría amor o dinero. Pero, pero vamos a ver. Con 8 años, ¿quién se está planteando amor o dinero? Pero, ¿qué es lo que estamos metiendo en la cabeza de las chicas de 8 años en adelante? ¿A amor o dinero? O sea, a ver, niña, te ha faltado decir. Vamos a decirlo claro. ¿Qué prefieres? ¿Un chico que te guste por...? Digo chico porque estamos, ya desde el principio he comentado que las instrucciones especificaban desde hace ya muchísimos años que esto tiene que ser jugado entre chico o chica, ¿vale? Hoy en día ya habrían cambiado las instrucciones, pero entonces, me remonto a entonces. Dice, pues básicamente esto, ¿no? Si te gustase un chico, ¿qué te gustaría? ¿Un chico que realmente quisieras por amor o un chico que quisieras por su dinero? ¿Te ha faltado decir eso? ¿Te ha faltado decirlo? O sea, es brutal. Entonces, a partir también de estas preguntas, salta el escándalo. No solamente es este juego en sí, sino también las preguntas. Hay preguntas que también están bien, como ¿seré científico algún día? Pues esa está muy bien, ¿verdad? ¿Estaré alguna vez en un reality de televisión? Con ocho años, ¿cómo vas a estar pensando en querer estar en un reality de televisión? O sea, vamos a ver. Si es que no nos tendrías ni que estar viendo. ¿Qué vas a pensar? ¿En estar en gran hermano? ¿En supervivientes? ¿Con ocho años? Ay, por favor. Ay, que me da. Ay, que me da. Ay, que me da. Entiendo en parte, entiendo en gran parte a esos padres escandalizados por este juguete. Porque esas preguntas, estas preguntas que son... Ay, ¿cómo decirlo? Malintencionadas, podrían ser... No lo sé. No sé cómo llamar a esto. Están camufladas, están insertadas entre varias preguntas correctas. Es decir, que a lo mejor entre 10-15 preguntas correctas, interesantes, hay una que está desproporcionalmente desfasada en este tipo de juego. ¿Vale? Ese ha sido Carlitos. Carlitos está todo el día pensando en ti. Está enamorado. Ocho años. No tenemos casi ni hormonas, pero... Bueno, de ocho años en adelante. Podría estar jugando a esto alguien con 15 años perfectamente. Pero, con ocho, son preguntas que van a requerir ir a los padres y preguntarle... Papá, mamá, no entiendo esta pregunta. ¿Me la explicas? Es que me dicen que si quiero a Manolo... A Manolito por dinero o por amor. Y esta pregunta, ¿y esta pregunta? ¿Ganaré la lotería algún día? ¡Con ocho años! Yo me voy, me voy. Ya lo dejo. O sea, vamos a ver. Con ocho años, ¿cómo vas a pensar en si te toca la lotería? Si no sabrás ni lo que es la lotería con ocho años. Que estamos induciendo a las niñas de ocho años a que jueguen a la lotería. A que elijan entre amor y dinero. A que estén pensando en los novios, pero que están... Déjalos disfrutar con ocho años todavía. ¿Me crees? En la cuestión está que muchos de los juguetes prohibidos que hemos visto hasta ahora... Si un adulto no le dice nada al niño o la niña... No van a tener ni idea de la picardía que hay en ese juguete. ¿Verdad? Y muchos lo habéis confirmado en los comentarios. Pero este juguete... Tiene cuestiones explícitas. Explícitas y que van a requerir respuestas. Ay, madre mía. ¿Cuál es mi mejor característica física, no? ¿De qué estamos hablando? Es que no quiero malinterpretarlo. Yo entiendo que lo que está preguntando es que... De su físico... ¿Qué es lo que más le gusta? Con ocho años... Los tienes... Los tienen cuadrados para hacer este tipo de preguntas a alguien de ocho años en adelante. ¡Madre mía! ¡Brutal! ¡Brutal! La cuestión está en que... Hay muchas más preguntas, ¿vale? O sea, esto tenemos aquí para... Para... Para días. Para días tenemos aquí. Creo que ha sido una muestra suficiente. Y os cuento ahora la verdad de las tablas Ouija. Como os digo, dos personas muy cercanas van a descubrir la respuesta a estas preguntas a través de la plancheta o puntero. Sí que a muchos os da miedo esto. Que os da muchísimo respeto. Científicamente, esto nadie ha dicho que funcione. Así que no tengáis miedo. No pasa nada. Desde 1800... Espérate, lo tengo por aquí. Os lo voy a decir. Os voy a decir... Os lo voy a decir. La patente de cuándo es. Mirad. Esta es la patente de 1891. Como os decía, las tablas Ouija, no exactamente así, pero más o menos parecidas, se empezaron a utilizar, se sabe, desde antes de 1890. En 1886 ya había alguna información de que existía. En 1891, pues un señor dijo... Nadie ha patentado la tabla Ouija y la gente la usa. Vamos a hacer un dinerito con esto. Así que en 1891, Elias Bond la patentó. Concretamente, el 10 de febrero de 1891 obtuvo la patente. Si bien es cierto que esta patente tiene la titularidad o se la asignó a Charles Kennard, además de también a otra persona, ¿vale? Pero me quedo con Kennard, ¿vale? Porque este comenzó a fabricarlas allí en 1890-1891. Con William Fultz, por allí también estaba trabajando, que le hemos mencionado antes. Es el que diseñó esta plancheta. Así que fijaos cómo era la patente de la primera tabla Ouija. La primera tabla Ouija patentada. Es realmente muy similar. Tiene el sí, el no, la luna, tiene también unas estrellitas, las letras y también tiene el adiós. Es muy parecida. Sin embargo, la plancheta o puntero era una especie de mesa chiquitita, con una puntita, un pico y tenía cuatro patitas. Es que esto es realmente muy interesante porque fijaos desde cuando hace esto, o sea, hace muchísimo. ¿Os acordáis de Kennard? ¿Qué le hemos citado antes? Pues en 1891 él patentó otra Ouija. Esta es un poquito extraña. Es como una cosa que funciona, ¿vale? Está ahí atada la plancheta o puntero. Vamos a ver qué más. Esto ya digo, 1891. Estas son las patentes. Es que esto es muy interesante. En 1920, como os digo, es el diseño de William Fultz, ¿vale? De esta plancheta. Ahora os voy a leer algunas de las noticias, de las críticas fuertes que recibió este juguete. 6 de febrero del año 2010. Tablero de Ouija Rosa dirigido a chicas jóvenes que irrita a los críticos. Dice que, bueno, pues que hay una realidad espiritual en ello y que la empresa fabricante lo está tratando como si fuera solo un juego. Pero es que deciros que ya, ya, en el año 1800, 1891, esta tabla Ouija se patentó dentro, digamos, de la categoría de juguete o juego. Siempre ha sido categorizado en ese segmento. Juguete o juego. Nunca ha sido considerado algo espiritual ni nada así extraño, ¿vale? Como os digo, es simplemente un juguete. Y también se hace eco de lo que las personas de bien dicen, ¿no? Y dice, las personas de bien deben saber que este tipo de juegos ataca a los espíritus. Dice, simplemente increíble. La empresa fabricante debería estar seriamente avergonzada. Las tablas Ouija no son un juego. Y no deberían ser comercializadas para niños. Pero ya os digo, desde 1891 se clasifica como un juguete o juego. Y que, bueno, efectivamente fue retirado del mercado poco a poco allá por el año 2010. Hay más, ¿eh? Hay más. Stephen, de Vida Humana Internacional, que es una organización provida, dice, deberían avergonzarse por comercializar tableros Ouija para niñas. Ya que el tablero Ouija es en realidad un portal para hablar con los espíritus. Y en este caso dice, ¡y un portal rosa nada más y nada menos! Como os digo, es un juguete. No pasa nada. No vas a hablar con espíritus. No va a salir ningún ser maligno. No va a pasar nada. Esto no funciona. Tú puedes creer lo que quieras. Tú puedes creer que con esto te comunicas con los espíritus malignos, con los buenos o con lo que tú quieras. Es falso. Esto no funciona. Yo pongo aquí los dedos y esto, para que funcione, lo tienes que mover tú. Solo no se mueve. Es física pura. Eso os pasa, eso os pasa por no estudiar física. Si supieseis física, sabrís que esto solo no se puede mover. Me ponéis muy nervioso, de verdad. Es que tenéis unas cosas. ¿Cómo se va a mover esto solo? La materia no se mueve sola. Necesita fuerzas. Fuerzas. Qué estrés este juguete. Este juguete me ha estresado muchísimo. Solamente es un juguete, un juego de mesa, para pasarlo bien en las pijamadas, que no se va a abrir ningún portal, ni se va a abrir nada, que esto no es Stranger Things. Lo más fuerte de este juguete realmente es el tipo de preguntas que se hacen en las tarjetas de preguntas. Eso es ir fuerte. Eso es ir fuerte. El otro no es fuerte. El otro es un juego. Así que, vamos a cuidar a las niñas de 8 años en adelante con este tipo de cuestiones, que dé tiempo a educarlas de manera progresiva. Si bien es cierto que hoy en día hay muchas niñas que van 10 años por delante, ya lo sé, que me lo vais a decir. Pero eso es lo importante. Y también es importante enseñar que esto solamente es un juego desde el año 1891. O sea, en 1891 ya había un montón de personas queriendo comercializar este juguete. Se peleaban entre ellos porque esto era un éxito total en ventas. Ya sabían que era un juguete o un juego. Así que dejad de meter a la gente en la cabeza que esto sirve para hablar con los espíritus o con los fantasmas o con lo que tú quieras o que puedes abrir un portal hacia seres malignos como si esto fuera Stranger Things. No. ¿Vale? No. Las cosas se mueven por física. No se mueven solas. Espero vuestros comentarios sobre qué os ha parecido a vosotros. Si creéis realmente en la Ouija, si habéis hecho una Ouija y os ha pasado algo extraordinario, se ha abierto un portal, han salido los demogorgons espirituales o algo así, se ha movido algo... ¡El mono! ¡El mono está aquí! ¿Cómo ha llegado ahí? La Ouija. Ha sido la Ouija. Muy bien. Y también, pues decidme si creéis eso en la Ouija o no y qué os han parecido algunas de estas preguntas. ¿Realmente es un juguete polémico, perturbador o es un juguete inocente? ¿Qué pensáis? Hoy sí hacemos una tabla Ouija para comunicarnos con el mono maligno. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.